Mala mujer Mala mujer Mala mujer Me han dejado zika tríce por toda mi cuerpo Tu zunia desde Una hora que tú quieres Estaba su nombre Hacía en larenección Estaba el padre de mi papá Mamá mi madre Un nombre de papá Que me hagas la triste El padre en esta cule Vi una ropa Me hagas la silla de tachita Y parla de la tachita Que te va a la tachita La ruina Te voy a encontrar y te voy a patear el culito Espera, espera que lo... ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo ¡Acho, acho!